100 palabras de Víctor Cruz Roque. No con bisturí, sino a machetazos. Porque eso es lo que significa elegir mediante voto popular a ministros, magistrados y jueces. Primero, porque en México no existe una cultura electiva confiable. Segundo, por la naturaleza de los impartidores de justicia. Y tercero, porque se les pretende etiquetar un yo te pongo y yo te quito, el mismo diseño original, pero ahora con nuevo amo. Enfermedad y remedio son lo mismo. Ya nos imaginamos a los candidatos a jueces armando sus porras y comprando votos. Y yo me quedo con esta frase. Ninguna acción de la justicia es justa cuando su base de inspiración es el látigo o el aplauso.